No sé cuál es la razón para que aún tú pienses en mí Tal vez te hice creer que tú eras la mujer ideal para mí Yo no sé por qué aún tú me llamas después de tanto vivir sin mí Si el tiempo total no perdona y cosas mejores no suelen pasar Ay amor, no, no te ilusiones conmigo las cosas quedaron saldadas En mi vida ya todo ha cambiado Dios siempre perdona pero el tiempo no Ay amor, yo te agradezco Si aún te acuerdas un poquitito de mí Ya lo ves, todo, todo ha cambiado Tengo otro querer que me hace feliz Para mí también fue difícil olvidarte negra Que yo te lo pido por favor No sigas pensando en mí Que yo tengo otro cariño No sigas pensando en mí Que me trate igual que un niño y me sabe comprender No sigas pensando en mí Un cariño verdadero que llenó todo mi ser No sigas pensando en mí Ay amor, ya no me quieras tanto No sigas pensando en mí Ay amor, no sufras más por mí No sigas pensando en mí Por tu bien te lo suplico No sigas pensando en mí Que yo no soy lo mejor para ti No sigas pensando en mí Si no más puedo causarte llanto No sigas pensando en mí Perdóname, no quiero hacerte sufrir No sigas pensando en mí Precisamente por eso Atácalo Que cosa rara, que cosa tan extraña Después de tanto tiempo aún Tú me llamas, tú tienes lo tuyo Yo tengo lo mío No te pongas distensa Me estás armando un río Yo mucho te quise Yo mucho te amé Pero esta situación Atenta contra mi relación Ya madera Ataca Guayacán Hey, si el tiempo total no perdona No sigas pensando en mí Y cosas mejores no suelen pasar No sigas pensando en mí Olvídame si puedes Yo te lo pido No sigas pensando en mí No sigas pensando en mí Y eso lo pido Y eso te quise No sigas pensando en mí No sigas pensando en mí Onsura Claro the hell We gotta the hell The hell You that you The hell That que